Bueno, hay alianzas estratégicas. Comentaba Claudia que aproximadamente en el 2017 ella se acercó al municipio de Los Calientes solicitando un predio para su asociación y en ese momento contábamos con un lugar que incluso ya tenía avances en la construcción y se le dio el apoyo de este predio, un predio digamos condicionado para el uso que es exclusivamente con estos fines y es por eso que el municipio en esa alianza estratégica no solo con ella, sino también con otras asociaciones realiza este tipo, digamos, este tipo de campañas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el municipio al ser el primer nivel de contacto con la gente pues es el municipio quien tiene esa sensibilidad, quien tiene ese conocimiento de cuáles son las necesidades más apremiantes de la sociedad y es por eso que el municipio al margen de que en el 115 constitucional tiene muy claro cuáles son sus facultades y sus competencias no puede decir eso no me toca. Si contamos con la infraestructura, si contamos en el DIF, con el personal especializado, con una unidad especializada de rehabilitación que es la que Claudia se refería para darles el acompañamiento no solo físico, sino emocional, pues contamos afortunadamente con nuestra infraestructura para hacerlo, pues lo vamos a hacer. Y estamos nosotros, pues de alguna manera, pues muy satisfechos de que cada vez hay más mujeres que ya puedan tener acceso a este tipo de campañas, a este tipo de programas. Ojalá que todos los municipios tuvieran estos alcances y estas oportunidades.